Ve a ver al Dr. Jiménez. Pues nada, no lo he grabado. Dr. Jiménez, Dr. Jiménez... Veo la voz. Veo la voz. Veo la voz. Vamos a repararla. Vámonos. Ya está, hija. ¿Qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curie me ha puesto de guardia. No. Como si fuera a pasarle algo a Doc en medio de todo esto. Sí, sí, es un curro duro, pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí, oye, ¿qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo oírte. Estoy de coña, tío. No me da el hermano. Doc me da oxicodona. No hay mucha. Voy bien, tío. Voy bien. Vale. Qué gracias. Ví a la teniente antes. Intentaba conseguir algo del doctor. ¿Sí? Pensé que te interesaría. Vale, pues gracias. Nos vemos, Taylor. Sí, tío. Tienes un trabajo que te interesaría, tío. No dejes que te interesaría. Pero no te metas en peleas de barco. No prometo nada. Sabes, me parece... He estado pensando que hace mucho tiempo que no salgo a la mierda. Me estoy, me estoy ablandando. Tienes un trabajo raro. ¿Más en serio? ¿Que sales fuera con... Solía ir en moto antes de que todo esto ya sabes Vale, pues vamos Cabo... Doc Van a algún sitio Coronel, hace mucho que no busco suministros Iba con el Cabo Señor De eso nada Coronel, no entiendo No se lo que haría si le perdiese Si a usted le ocurre algo No puede ser en placer Señor, puedo protegerlo Retírese, Cabo No te deja, sale Lo entiendo Pero le repito Que si le pasara No se lo que haría si No se lo que haría si le perdiese Eres irrepasable Irrepasable Venga Otra No te deja, dale Gracias.